Que nos llamen, comentarios, estamos platicando con respecto a este tema de mil doscientos millones de pesos Que no aparecen Que no aparecen, ahí están extraviados Acabamos de platicar con el senador Benjamín Robles Montoya, el senador por el estado de Oaxaca Vamos a platicar en este momento con el senador Armando Ríos Piter, senador por el estado de Guerrero Señor senador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Eduardo, al contrario, es un gusto estar contigo con tu amplio auditorio y muy buenas tardes Muy buenas tardes, tú eres presidente de la segunda comisión de trabajo de relaciones exteriores Defensa nacional, educación pública, secretario de la comisión de gobernación Secretario de la comisión de hacienda y crédito público Y quisiera hacerte esta pregunta directa Hace un momento me decía el senador Benjamín Robles Montoya Que presidentes municipales manifestaron que en la secretaría de hacienda le pedían hasta el quince por ciento Por bajarle los recursos que ustedes como legisladores, los diputados y el congreso de la unión Etiquetaron y asignaron ¿Qué van a hacer? Porque tengo entendido que tú estuviste hoy en la manifestación ahí en la secretaría de hacienda Mira, como bien lo comentas hoy en la mañana Acompañamos a varios presidentes municipales, en mi caso compañeros de Guerrero Gente que estuvo ahí de Oaxaca y gente de Chiapas Que está preocupada porque pues han terminado los expedientes que le requiere la norma Las reglas de operación son muy claras y siempre piden que se llene una serie de requisitos Y ya lleva un rato que varios de ellos los han llenado Y nos han estado insistiendo como representantes del estado Pues que le preguntemos a Hacienda qué ha pasado con ese recurso Hablando de mil doscientos millones de pesos Y teniendo por lo pronto alguna información que es informal No oficial de que solamente han aterrizado trescientos millones Pues la pregunta es ¿Qué pasa con esos novecientos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es la forma en la que van a aterrizar? Y como tú bien lo comentas, Benjamín Robles citó el caso de un presidente municipal de Oaxaca Que le señaló que algún gestor, algún intermediario Pues le había hecho saber que difícilmente podrían aterrizar estos recursos Si es que no tenía pues alguna participación de darle algún recurso para que se agilizara Yo creo que visto en el contexto general, primero te diría Es indispensable que este dinero aterriza Estamos hablando de los municipios más pobres del país Así catalogados y así definidos en un listado Con recursos especiales definidos por el Congreso Segundo, el dinero se etiquetó Y el dinero ya casi al mes de agosto Pues la verdad es que tiene un precario avance El aterrizaje de este dinero Hay presidentes municipales que están por salir de su encargo Como el caso de los de Guerrero Pues es importante darles una señal muy clara De parte de la Secretaría de Hacienda De cuándo este dinero va a aterrizar Y tercero, yo creo que si hay este tipo de intermediarismos que tanto hemos criticado Que en el Congreso se han presentado con el caso tan famoso de los moches O incluso si se estuviera dando por parte de algunos intermediarios Que estén tratando de interferir o discrecionalmente asignar por parte de la Secretaría de Hacienda O como terceros que estén buscando con la Secretaría de Hacienda aterrizar estos recursos Es indispensable denunciarlos Como lo hizo hoy Benjamín Robles Hay que llevarlo no solamente al debate público A la discusión mediática Sino aterrizar con pedos y señales Que fue lo que se dijo el día de hoy Que el presidente municipal que recibió esta oferta Pues inmediatamente lo ponga sobre la mesa Y ese tipo de cuestiones acaben Porque no podemos permitir que un dinero Que es para los vecinos más pobres Termine distorsionándose de manera corrupta En beneficio de unos cuantos Casas blancas y doradas y en todos lados Senador buenas tardes Te saluda Juan Carlos Sárraga Senador en este ánimo de resolver Y que el recurso baje rápido Para los municipios más pobres de varios estados Como son de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero Estarían ustedes pensando en citar a comparecer En el mediano plazo al titular de la Secretaría de Hacienda Porque al ser recurso etiquetado Bueno pues no lo pueden usar para otra cosa Que no sea lo que ustedes destinaron Mira, sin duda alguna yo creo que es importante Tener la información clara de parte de la Secretaría de Hacienda Hoy he establecido contacto a través de mi oficina Con la gente de la Subsecretaría de Egresos En la intención de pedirles una explicación muy clara Del por qué este dinero no está aterrizando Yo creo que por eso hay que verlo en tres grandes dimensiones La Secretaría de Hacienda hoy está en la necesidad Y en la obligación de decirnos En qué momento se encuentra ese recurso ¿Dónde está? Si es que está definido con claridad ¿Cuándo es cuando va a aterrizar? ¿Y cuándo es cuando los presidentes municipales Que muchos de ellos vinieron el día de hoy Van a recibir esos recursos en las cuentas de sus municipios? Primero Segundo Si es que esta información no es clara Si esta información es vaga No termina dejándonos claridad Pues me parece que este proceso Que estamos estableciendo de diálogo Tendremos que llevarlo a las instancias de la Comisión Permanente Que es lo que está funcionando en este momento Yo espero que la movilización que hoy se hizo El trato que hizo el Benjamín Robles O por lo menos la dinámica de comunicación que estableció Y que buscamos establecer con la Secretaría de Hacienda Pues nos permita destrabar eso ¿Qué es lo que quieren los presidentes municipales? Que el dinero llegue a sus municipios en beneficio de pavimentaciones 7, 10, 15 pavimentaciones de los municipios más pobres Le hacen la vida distinta a muchos hombres que tienen que llegar a su trabajo A muchos productores que tienen que llevar sus productos Para comercializarlos en los centros de la capital Es decir, estamos hablando de recursos que le pueden cambiar la vida a la gente Yo espero que haya sensibilidad de parte de la Secretaría de Hacienda Y este llamado que hicimos el día de hoy Estos contactos que se han tenido con la Secretaría de Hacienda Nos permitan aterrizar Esto por lo que están abogando los presidentes municipales Y si no es así, pues escalarlo Y obviamente pedir que en la Comisión Permanente Podamos ampliar este diálogo Porque no se trata solamente de los recursos de este fondo Se trata de ver cómo aterrizar el presupuesto federal En lo que va del año Que no han sido pocos recursos Y que obviamente hay preocupaciones De gente que debería estarlo recibiendo Obviamente reglas de operación Que no están atendiendo Y de un dinero pues que hoy escasea Y que hace que la gente sienta que la economía está funcionando mal Y difícil de creer las cosas Senador, yo te preguntaría ¿Cuántos municipios conforman el Estado de Guerrero? ¿Y cuántos de esos municipios están en la pobreza? Mira, son 81 municipios Y desafortunadamente la escala de pobreza en Guerrero Es superior al promedio nacional Estamos hablando que mucho más del 60% de los municipios Se encuentran en condiciones o de pobreza extrema Que muchos de los más pobres del país están ahí O de pobreza Es decir, que no tienen condiciones De, digamos, de desarrollo patrimonial O desarrollo de capacidades suficientes Pero bueno, un Estado como el de Oaxaca Que tiene 500 municipios Que tiene una condición de fragmentación mucho más amplia Pues presenta un buen número Chiapas presenta un buen número Sí, nos decía el senador Benjamín Robles Que 300 de esos 568 municipios Son de los más pobres, ¿no? Bueno, tenemos muchos municipios en Oaxaca Que por las condiciones sui generis de ese Estado Son municipios Pero tenemos municipios en Guerrero Donde podrían caber 10, 15, 20, 30 municipios De los del tipo que se tienen en Oaxaca Claro, por las distancias y las serranías Y las dispersiones El punto es que si hay recursos Etiquetados para combatir a la pobreza Y que fue, pues yo creo que acertado Por parte del gobierno federal Etiquetar recursos junto con el poder legislativo Junto con el Congreso de la Unión Pues lo que queremos es que ese dinero caiga Que ese dinero aterrice Que suena la caja En beneficio de que el pavimento llegue En beneficio de que las obras de... La energía eléctrica Que muchos ni siquiera tienen energía eléctrica No tienen pavimentación No tienen piso firme No tienen un techo realmente que los cubra De la lluvia, del aguacero y de la humedad, ¿no? Así es, Eduardo Yo lo que veo aquí es que ya estamos en el octavo mes Prácticamente en el octavo mes del año A cinco meses de que se acabe este 2015 Y no es posible que no hayan bajado esos recursos ¿No hay manera desde el Senado de la República O el Congreso de la Unión Imponerle sanciones a estos Falta de progenitora Que no cumplen con su deber? Mira, yo creo que son como tres dinámicas distintas Hoy se hizo una movilización De la cual no pudo... Pues, digamos, no podemos ausentarnos Porque hemos estado atentos y en seguimiento De toda la dinámica de gestión Los presidentes municipales hicieron sus expedientes Supieron que estaba etiquetado el recurso Metieron en tiempo y forma el tema Se encontraron en algunos casos Y hay que comprobarlo con hechos puntuales De que tal vez había intermediarios Que querían extorsionarlos Pidiéndoles dinero A cambio de aterrizar el recurso Es decir, toda esta historia que estamos comentando Hay que ponerla cada una En el punto en el que toca decir Hoy hicimos una manifestación pública Enfrente del Palacio Nacional Cando en claro que ese dinero tiene que aterrizar Hay que buscar que ese dinero aterrice Yo espero que la Secretaría de Hacienda Haya tomado nota Y espero que haya sensibilidad Para que ese dinero salga de la caja En la que se encuentra Y le llegue a los beneficiarios Y segunda Si es que hay que deslindar responsabilidades Que sería la respuesta a tu pregunta Respecto a actores que estén impidiendo Por un interés privado Que ese recurso se aterrice Pues hay que ponerlo en contexto Yo creo que el mejor interesado De que esto funcione bien Tiene que ser el Secretario de Hacienda Tiene que ser el Subsecretario de Egresos Y qué bueno que se lo pongamos en contexto Pues para que tomen cartas en el asunto Y eventualmente Si hay que deslindar responsabilidades E incluso de generar castigos Pues que ellos nos ayuden Como Poder Ejecutivo Para que sea de la mano El Poder Legislativo Y no solamente es un tema de confrontación Sino una visión de Estado Para que el dinero caiga bien Especialmente donde más se necesita Y en estos momentos Que es fundamental Te agradezco muchísimo Señor Senador Armando Ríos Peter Porque nos hayas tomado la llamada Y invitarte a este espacio Para que podamos ir más a fondo Sobre estos temas Y también los que tienes en la agenda Siempre será un honor Te agradezco enormemente Y obviamente un gran saludo Saludos Muchísimas gracias Es el senador Armando Ríos Peter Que obviamente Con Benjamín Robles Montoya Se pusieron la camiseta Y salen a pelear Lo que en derecho Debieron haber Bajado como recursos Desde el primer día De enero de 2015 Ocho meses Queriendo quedarse Con mil doscientos millones de pesos Ahí en la Secretaría de Hacienda Y Y Y Y Y